Bueno mi niño, lindo, ¿cómo estás? ¿Terminaste ya tu año escolar? Yo creo, o sea, parece que sí, fue bien, ¿no? Sí, parece que ya terminó Ojalá que te haya ido muy, muy bien No importa que no sean puros seis, pero sí que hayas pasado tu Gracias por todo lo que me has dado, hijito Mira, el 10 que me has dado Exito, te quiere mucho tu homie La homie se va a tomar un rico jugo de natural de... ¿de qué? ¿De qué? De tuna con... Mmm, rico, ¿cierto? Muy rico Rico está Rico, rico Cuando vengas para acá la homie te va a invitar ella Sí, cuando vengas para acá vamos a venir aquí al leño Aquí nos tienen cosas muy ricas Chao, mamita Chao, yao Bueno, este ha sido un enlace directo desde aquí del restaurante Los Leños de la Cucaracha Aquí en la ciudad de Cucarachiti De la región de... Tú sabes, pues, hijo Bueno, esto ha sido un despacho directo Espero que estés bien Y, bueno Que nos veremos pronto, Dios quiere Dándonos un abrazo de... De... Pin-ponista ¿Cierto? De pin-pon, pin-pon, pin-pon Pin-pon, pin-pon, pin-pon ¿Cierto, hijo? Bueno, esto... Tú sabes, pues, ves, ves Te voy a mostrar los leños Como ves, por acá Por allá, por allá Por acá, por acá, por acá Todo esto de los leños, ves, ves A la vista del 90 grados de los leños Bueno Gracias, Felipe Ahí me puedes decir tú Como te gustó todo Vamos a comer una rica pizza Chao, bendiciones Te amo Gracias.